La campaña de castración gratuita está llegando al Barrio Norte en el transcurso de la semana que viene. Sí, qué tal, buenos días. Venimos siguiendo con el tema este de las campañas de esterilización gratuita para familias de bajos recursos. Ya estuvimos en el Barrio Magín, Margaritas, Las Piedritas, y ahora la semana que viene ya estamos empezando con Barrio Norte. Vamos a estar dos semanas en Barrio Norte. El lugar de encuentro es la placita que está ahí sobre la ruta. En horario de 9 de la mañana un turno y 11 de la mañana otro turno, los martes y los jueves. Así que, bueno, estamos haciendo todos los esfuerzos posibles de parte de la municipalidad para tratar de disminuir la población canina que tenemos en la localidad. Pero necesitamos el apoyo de los vecinos. Necesitamos que nos arrimen a sus mascotas en esos horarios y en esos días. Va a ir una camioneta de la municipalidad, los va a llevar hasta el quirófano, van a ser esterilizados y después se devuelven casa por casa. Así que, bueno, estamos haciendo muchos esfuerzos de parte del municipio. Falta por ahí que la gente se enganche en esta propuesta. Y, bueno, poco a poco ir tratando de disminuir la población. Bueno, buenos días. Estamos acá en el quirófano municipal en el último día de la campaña de castraciones gratuitas para el Barrio Las Piedritas. Vamos a seguir la semana que viene con Barrio Norte y así vamos a ir rotando por todos los barrios. Hasta que, una vez que terminemos, volvemos a empezar por el Mallín, que fue el primer barrio que se enganchó en esta propuesta. Tenemos acá una cachorrita de unos cuatro meses de edad que ya está a punto de empezar la cirugía. Se realiza una sola incisión por el flanco derecho, el costadito izquierdo, el vacío, para que la gente entienda. Se hace un cortecito de tres centímetros, más o menos. Y, por ahí, se extraen los dos ovarios, tanto el izquierdo como el derecho. Es la única intervención que se hace, quitar los ovarios. Eso evita que vuelvan a entrar en celo, que se arrimen los perros cada vez que la perra está en celo. Y, fundamentalmente, no permite que vuelva a tener cría. A partir de los dos meses, ya se puede hacer. Y lo ideal es hacerlo antes de los seis. Porque ya a partir de los seis meses hay posibilidad de que entren en celo. Entonces, lo ideal es castrarlo antes de que tengan su primer celo. Una, para evitar la reproducción. Y la otra, porque con la castración temprana, es decir, anterior al primer celo, se evitan un montón de enfermedades posteriores, como el cáncer mamario, el espiómetro. Y una serie de enfermedades que dependen de los altos niveles hormonales que suceden en cada uno de los celos. Cuanto más celos transcurran la vida del animal, más posibilidad hay que estas enfermedades aparezcan. Si nosotros las realizamos antes de que aparezca su primer celo, el riesgo de aparición de enfermedades se reduce prácticamente a celo. La intención es ir rotando por los distintos barrios. Está orientado, insisto, a las familias de bajos recursos. Ya hemos hecho unos cuantos. Después de Barrio Norte, probablemente sigamos por acá, por el 11. Después vamos a estar en Manzano. Y bueno, así vamos a ir rotando. Y una vez que terminemos de recorrer todos los barrios, vamos a volver a empezar y vamos a hacer una segunda vuelta, una segunda recorrida barrio por barrio. Los perros no tienen ningún tipo de complejo por tener o no tener crías y realmente en la localidad tenemos un serio problema de superpoblación y lo más racional y lo más recomendable es no permitir que lleguen a tener ninguna cría. Hay bastantes perros sin dueños en los caniles, en los refugios de picasa. Si queremos un cachorrito podemos ir a retirarlo prácticamente de estos urbanes, sin necesidad de largar una nueva camada a la calle. Municipalidad de Villa La Angostura